La verdad que a pesar de todos los problemas económicos que hemos tenido y que ha afectado muchísimo a la construcción, hemos podido desarrollar todas las obras que teníamos en carpeta y seguimos trabajando en proyectos, como el proyecto de refuncionalización y puesta en valor de la Plaza Central San Martín. Es un proyecto que hace bastante que lo venimos trabajando, de hecho lo presentamos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Vamos a ver ahora qué pasa con el nuevo Gobierno Nacional. Nosotros lo trabajamos a través de una plataforma digital, como otros proyectos que ya tenemos la aprobación técnica, como en el caso de las 68 viviendas del barrio norte de nuestra ciudad, la red de vía segura, que es una bicicenda que va a ser un trazado periurbano en toda la ciudad, que tiene una longitud de 8 kilómetros y medio. Y también tenemos el parque interpretativo de flor y fauna autóctona, que lo hemos estado desarrollando con los chicos de Cumanta, que es un proyecto de un espacio verde dentro del ejido urbano en el centro de la ciudad, precisamente en el predio del ferrocarril, cerquita al estación. Así que seguimos trabajando con proyectos y con distintas ejecuciones de obras. Estos proyectos, Guillermo, también formaron parte y forman parte de la plataforma electoral del intendente electo Ricardo Bianchini. Exactamente. Por eso el intendente electo, el doctor Ricardo Bianchini, se animó ya a hablar, ¿no es cierto?, y a poner en conocimiento de todos los trabajos que estábamos realizando desde la municipalidad. ¿Qué es lo que falta o qué está pasando que no se destraba la aprobación de esos proyectos en el Ministerio de la Nación? Y en el Ministerio, ya como te decía, hay 3 proyectos que tienen la aprobación técnica. Venimos hasta hace 10 días solicitando la firma del acuerdo mutuo. Una vez que se firma este acuerdo, pasa al Ministerio de Economía y inmediatamente ya vienen los desembolsos. Pero bueno, el Gobierno Nacional no nos ha enviado ese mutuo. Así que veremos cómo trabajamos con el próximo Gobierno Nacional. Veremos después que se asiente, que sepamos bien cuáles son las políticas y la forma de financiamiento que va a haber con la obra pública en el interior. Y bueno, ahí estaremos trabajando con las nuevas autoridades. Bien, Guille, metiéndonos en este proyecto tan bonito como se ve en las fotos del render, es una transformación prácticamente total la que va a tener Plaza San Martín, ¿no? Sí, partimos de una premisa general que fue de no ir en contra de la memoria colectiva que tenemos hacia la plaza. O sea, todas las construcciones icónicas que tiene, me refiero al basamento del mástil de la bandera, al monumento de Balminas. Al monumento de la madre, al sector del general San Martín. Eso no va a tener modificación. Como así también todo el trazado interno y las circulaciones internas. Sí va a tener un cambio los solados. Y trabajamos mucho el eje este-oeste, o sea, desde el monumento de Malvinas, pasando por lo que hoy ocupa la fuente central y el espacio de San Martín y Liniers, que ahí estamos proponiendo todo un sector de uso del agua. Bueno, a ver, la fuente ya no va a tener la misma característica que tiene ahora, o sea, no va a ser un agua en depósito que demanda muchísimo mantenimiento. Proponemos lo que se denomina una fuente seca o fuente transitable, que son espacios polivalentes que permiten otras actividades. O sea, puede funcionar tanto como fuente, como el escenario para una fuente, para una fiesta, una carmes, una exposición cultural. Por eso estoy hablando de un espacio polivalente. En la esquina de calle Liniers y San Martín, queremos seguir con el mismo trazado, que es la utilización de los círculos, que lo tenemos en todas, en las cuatro esquinas, con juegos de aguas para niños. Esta interacción que tiene con los más pequeños, yo tuve la oportunidad de estar en plazas muy similares a las que estamos proponiendo, y la verdad que este grupo etario se apropia muy bien de este tipo de espacio. Así como hicimos el edificio inteligente, la intención es hacer la plaza inteligente. O sea, estamos hablando de proveer a la plaza un sistema de domatización, donde va a tener distintas placas electrónicas que van a comandar, tanto como la fuente, como las luces, como un sistema de cámara que le va a brindar mayor seguridad. Esto va a estar conectado con el centro de monitoreo municipal. Vamos a tener un riego por aspersión, que se va a regar los distintos cuartos del solar que involucra a la plaza, también va a estar trabajado con riego por aspersión. Así que la idea es esa, todo lo que es la cartelería física que hoy tenemos no va a existir más, pero estamos trabajando con cartelería digital para la propaganda y para las distintas acciones de las distintas instituciones. Guille, o sea, que la fuente del centro de la plaza desaparecería, se instalaría una fuente seca, eso permitiría también... ¿Va a ir al ras del piso o va a tener pequeñas elevaciones? Va a ir prácticamente al ras del piso. La idea es lograr una libre y óptima circulación. O sea, que no haya ningún elemento para nadie, ¿no es cierto?, para su libre circulación. O sea, la fuente en sí va a tener una pequeña pendiente que... Porque estamos hablando de una fuente que funciona con un circuito cerrado de agua. O sea, va a haber un depósito, que eso no se va a ver, va a estar debajo del subsuelo y esa misma agua es la que va a tener recirculación. O sea, no vamos a olvidar de la cloración del agua, del barrido del espejo de agua. Hoy por hoy tenemos un problema muy grande, sobre todo con la vegetación próxima, como las palmeras. Las palmeras cuando están en floración o fructificación que tienen los dátiles, todo ese material va a parar al circuito cerrado que tiene el agua y produce unos taponamientos y una deficiencia, ¿no es cierto?, en el uso de la fuente. Así que también estamos previendo la posibilidad de hacer un traslado de este vegetal porque entendemos que no es el óptimo, ¿no es cierto?, para que está cerca de un espejo de agua. Y en el playón, allí en la esquina de la avenida San Martín con calle Liniers, ese lugar está pensado para los niños. ¿Esas fuentes van a tener movimiento con el ritmo de la música, algo similar al Buen Pastor, algo de eso? Exactamente. También estamos trabajando con un sistema de sonido para toda la plaza y a través de la domótica vamos a lograr, como bien decís vos, que la música interactúe con el movimiento del agua. ¿Eso se va a dar en todas las fuentes? Eso se va a dar en todas las fuentes, inclusive en el monumento de Malvinas, la idea es erradicar todo lo que es el rosedal y promover un sistema más limpio como es el agua, más fresco y con todo un cordón verde, ¿no es cierto?, para resaltar aún más el monumento de nuestros calles. Alguien me comentó que allí precisamente en la fuente de alrededor del monumento de Malvinas va a tener un movimiento particular el agua, ¿es verdad eso? Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que quieren simular? No, no, la idea es simular un poco, bueno, la premisa filosófica, si se quiere, es tomar esa esquina como el monumento, como las Islas Malvinas, todo este espejo de agua tratando de que esté protegida por el mar argentino, que eso es lo que significa, y el puente que se ve que es la unión entre el continente y Malvinas, que el continente está tomando y está conectándose con Malvinas. Y va a haber una serie de jets o columnas de agua con distintas alturas, ahí es donde viene el movimiento. Y la interacción con el monumento, también va a tener algunas participaciones en el monumento con el agua. Qué bueno. Dice, ¿quién está trabajando en este proyecto en sí? En este proyecto somos varias personas las que trabajamos, está el ingeniero de Fago trabajando con todo lo que es la parte hidráulica, hay mucho trabajo de hidráulica, está el ingeniero Carlos González, que también está trabajando en la parte de domótica y modernización. El arquitecto Simón Fassi colaboró muchísimo con la elaboración de los renders. Así que somos un grupo bastante nutrido, ¿no es cierto?, trabajando en este proyecto. Una vez que esté aprobado y que esté el desembolso, el primer desembolso, ¿qué plazo de ejecución ustedes estiman que pueda llegar a estar en meses? Nosotros estamos muy, tenemos un tiempo muy limitado para la ejecución del proyecto, porque la fiesta del maní se desarrolla en el mismo espacio. O sea, nosotros, nuestro ideal sería empezar a trabajar en el mes de diciembre y antes de la fiesta del maní del 2024, que ya esté concluida. Pero bueno, vamos a dependernos de cómo trabajamos con las nuevas autoridades para el financiamiento de la obra. Pero es una obra que se puede hacer entre 6 y 8 meses tranquilamente. ¿Y de cuánto estamos hablando en materia económica? El monto de obra, la verdad que no se ha actualizado. Sí teníamos un monto de obra muy aproximado que fue allá por enero, que era alrededor de entre los 80 y 90 millones de pesos. Pero bueno, con todo el movimiento económico y la inflación que tenemos, no lo hemos... Porque esa es la última parte del proyecto que se trabaja con el Estado. Primero promovés el proyecto, trabajas en todos los distintos rubros del proyecto y finalmente se trabaja sobre la parte económica. Bien. Guille, hablamos al principio de que van a esperar al gobierno nacional entrante que se acomode, ver cómo se reestructuran los distintos ministerios, porque va a haber un achique de la cantidad de ministerios, va a haber solamente 8 supuestamente que van a agrupar a varias secretarías y demás. Aquí en Hernando, ¿va a haber continuidad de Guillermo Casó en la gestión de Ricardo Bianchini? No sabría decirte todavía, eso lo tiene que decir el intendente electo. Así que el doctor Bianchini va a ser quien va a decirle a toda la sociedad cuál es el equipo que va a trabajar con él. ¿Hay ganas de seguir con estos proyectos? Sí, muchísimas ganas. Muchísimas ganas porque en todo hemos acompañado al intendente Gustavo Botasso en sus 8 años de gobierno. La verdad que para mí fue un placer y un orgullo. Y todo lo que podamos hacer para transformar a la ciudad de Hernando, bienvenido sea. Y bueno, tenemos pila para hacerlo. Nombraste al CIM hace un ratito. ¿El CIM fue la obra de envergadura, de emblema de la gestión de Gustavo Botasso? Sí, fue una obra muy importante. De hecho, estamos viendo resultados espectaculares. Tiene un uso tremendo, hay muchísimas actividades de la ciudad que están usando ese espacio y bueno, para eso fue concebido. Para eso fue concebido.